Ven a son tíos, ven a son tíos, qué asqueros son Chapa los foros, chapa los foros, ven a mirar Chayé, son tú que me dan, chayé, oigo tú que me dan Ven a son tíos, ven a son tíos, qué asqueros son Chapa los foros, chapa los foros, ven a mirar Chayé, son tú que me dan, chayé, oigo tú que me dan Música Ustoro, ustoro tu que me dan, chayé, oigo tú que me dan Música Ustoro, ustoro tu que me dan, chayé, oigo tú que me dan Música 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 Ay, buscadoro, buscadoro tu que me da un chario Las y me tuviste la barzma aquí Buscadoro, buscadoro tu que me da un chario Las y me tuviste la barzma aquí Sabo, viste la barzma aquí Sarbe tu a sol Viste de alea, sarbe tu que me da un chario Buscadoro, buscadoro tu que me da un chario Las y me tuviste la barzma aquí Buscadoro, buscadoro tu que me da un chario Las y me tuviste la barzma aquí Buscadoro, buscadoro tu que me da un chario Gracias por ver el video.